¡Suscríbete al canal! Cuidado con el FIAS, nivel 6 para Deadly, esto que puede ser muy importante, mucho cuidado, podríamos tener primera sangre, va a caer la premura, la entrada grandiosa que es bastante buena, gasta el rata, primera sangre que se le va a quedar Twitch, primera sangre para la rata, nos vamos para la top lane, mucho cuidado con Mirwin, Hades que está pegando, es un 3 contra 1, el cochinillo que se va a morir, la primera sangre que llegaba para el Barça y la segunda que también... Sé que tenían para 0 lane, pero el Barça que puede no conformarse con los dos asesinatos, están en la zona del heraldo, de hecho lo han empezado, esperan, Albi y Random por la zona, se va a incorporar a oscure, sigue sin definitiva, pero hay ciclón de Bukong. Ha saltado Albi ya con la primera carga de la ultimate, gasta la copia para ganar espacio, frase hacia adelante, gasta el segundo pico, el falange imperial de Random, ¡Dios! ¡Qué bomba espectacular de oscure! Y dos kills para Baisons que empata el marcador de muertes, además de echar a los integrantes del Barça de la zona del heraldo, van a buscar el objetivo neutral, qué bien ha jugado Albi con los tiempos y qué sincronización ha tenido el trío de Baisons en esa jugada que no ha permitido que el Barça respondiera de ninguna de las maneras, se está baqueando Dridi, pero Efías trata de molestar este intento de heraldo por parte de Baisons, dudo mucho que pueda sacar nada de aquí, el support de Barça eSports va a ser heraldo de la grieta y dos kills a favor de los bisontes. Lo cual es durísimo porque todo lo que había sacado el Barça prácticamente que acaba de volar por la ventana, ahora veremos la repetición porque la sinergia entre los jugadores... A ver, al final has quemado ya una placa en cada una de las calles mientras el Barça busca este dragón, o sea que te da un poco igual en cuanto a eso, todas las torres de Rack están igual de tocadas, pero siempre la de medio es la que preferirías. Se gira y le quita la mitad de la vida al rey arenado, planta el heraldo, el equipo bilbaíno, cuidado con Efías que puede entrar, pero tiene visión en la zona, a pesar de todo salta, cuidado con la premura, es bastante buena, han conseguido levantar finalmente a Randon, llega a Chuawers, el daño que es muy bueno, segundo toquecito, Efías que aguanta, cuidado con el ucraniano, a Otaquebas y con la equipe base finalmente para el checo, Hades también en peligro, Chuawers totalmente zonado, tiene que echarse para atrás, el heraldo que ha golpeado y ha tirado muchísimas de las placas, la última que... Bisons podría remontarla, es verdad que Loro lo ha repartido bastante, y ojito con esto, porque saltaba random de manera ofensiva, Albi que se incorpora con el Ficlón y es otra kill para el midlaner de los bisontes, que está jugando con un desparpajo brutal estos últimos minutos de partida. Primero, Seon Farfad... No tiene destello, no tiene curar, viene Efías, busca en el dive 2 contra 1. Sí, pero es que está rotando todo el equipo de Bisons, mucho cuidado con esto, se va a acabar muriendo, pero Deadly que tiene que gastar el destello, la rata que aguanta, está llegando el mono, ojo a esto, Rando que estaba llegando hacia la zona inferior, a punto ha estado de ser un 1x1, pero tenía destello el británico. Sí, le ha quemado esa herramienta, pero lo comentábamos antes de arrancar, lo importante que era Deadly en las composiciones del Barça, mientras que los chavales de Bison se van a hacer el segundo dragón de la partida, y la casa del dragón que nos trae una grieta de montaña, en esta ocasión, que puede ser muy importante para esa Sejuani, o para que no te pueda bustear Twitch, pero el 2Hour sigue buscando fiesta. Inicia directamente con la falange imperial, es doble de hecho, pero son 3 contra 1 lo que tenemos contra Rando, y en la calle superior el Heraldo, que ya ha castigado la estructura de la top lane, la primera torre de la partida, esa torre de Manu Trarrinas, creada para romperse, es para el club laugrana, que además va a conseguir que... Igualmente, con lo cual, unos cuantos recursos gastados, que Deadly se vuelva agresivo en medio, pero ve a Mirwini se lo piensa un poquito más, aunque Hades quiere fiesta el 2 contra 2, no va a llegar a más, pero en la bolina hay más. Sí, hay acción abajo, llega el ciclón, cuidado con 2Hour, se la está jugando, cuidado, tiene definitiva por si acaso el Cilean, llega también Dridi, se puede transformar en cualquier momento, va a resucitar mientras tanto el búlgaro, ojitos al checo que se transforma, salta el gato, la definitiva que retrocede, Rando no un toquecito, es muy bueno también ese knock-up, Dridi que puede acabar muriendo, está llegando a la cobertura, Dridi que cae, la kick para el mono, otra para la rata, sigue intentando sobrevivir el holandés, Flasheades, no consigue meter el stun, mucho cuidado con la dupla, superhuman, está llegando a la rata por la izquierda, ay, 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 no lo sabe, no lo sabe, no lo sale, hola, ¿qué tal, cómo estás? Sorpresa, 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 albió un toquecito, no me lo puedo creer, oscure sí que no va a tener salvación, se la han dejado finalmente a Deadly, está llegando Mirwin a la cobertura para proteger a su compañero de equipo. Han tenido sangre fría y sabían que no estaba Barça empezándose Nashor. Es que tenían visión en Nashor, entonces claro, decía Bison, nos están baiteando, vamos a quedarnos el dragón totalmente gratuito, aquí lo estamos viendo como el danés finalmente se lo va a acabar llevando, va a ser el segundo dragón para ellos, ojito también a lo que quiera favor ahora mismo. En el inventario del midlaner de Bison, pero Deadly vuelve a las suyas. Que no se la juegue, se la va a jugar, está cayendo también el teleport que puede morir, pero tiene además la resurrección por parte de Oscure, ha desen problemas, la premura que no es suficiente, ha fallado la falange imperial, porque tenía que gastarle el destello y esto que no ha acabado, porque sigue puseando poco a poco Dridi, la tele peor de Nashor, pero vamos a ver que quiere jugar el Barça, porque Champi, Bison se empieza el varón Nashor. El Barça estaba en formación de 1-3-1, Dridi tiene teleport, pero no tiene furia, cuando ya ha caído la torre de Tier 2 y 2 Hours, trata de contestar este varón Nashor, Hades muy toqueado, sin destello ni definitiva, quiere entrar en invisible, apoyado por Efías que ha fallado en lockup, salía random a la defensa, 2 Hours en 1 contra 4, el teleport de Dridi en medio de todo el mundo, 1000 de vida para el Nashor, Bison que lo asegura, Hades a punto de caer, Dridi se quiere transformar, llega el ulti de Sejuani por parte de 2 Hours, random intentando acabar con Hades, que aguanta todavía con el apoyo de Fias, la fight totalmente partida, el doble ciclón de Albi, salta Dridi con todo, pero la fight es parada, aunque Hades quiere pasar la escoba, llega el primer reset, se convierte en Sejuani, quiere acabar con Albi, Efías que sobrevive, el stun llega sobre Albi, también el rompecorazones, Kulgón se cura, Kulgón se cura el apoyo, lo debería de ganar Albi, con la doble bomba, de Zilean se lo lleva efectivamente el holandés, es una cuadra, para Bisons con Baron Nashor, se ponen a remontar la partida, 10-10 en cuanto a muertes, el cuarto dragón del encuentro, recordemos que tenemos alma de montaña, Chuawers que tiene la prisión glacial en su bolsillo, la puede gastar en cualquier momento, tiene cuidado la premura que va a ser bastante buena, espectacular el ciclón ahora, se acaba muriendo la rata, de nuevo doble ciclón que levanta a 3 personas, Chuawers va muy fedeado, pero se queda solitario, va a ser un asesinato, es partida, es partida, para Gubi, le sale todo a Bisons, que va a colocar posiblemente, el 2-0 en el marcador, la iniciación a la desesperada, Deadly que se metía a Melee, pero Albi lo levantaba rápidamente, el mono moría, pero a qué precio, porque Bisons se va a llevar, el segundo mapa de la serie, podemos tener una serie muy corta, puede ser un 3-0, el Barça que se queda contra las cuerdas, de haber tenido una partida completamente controlada, se le marcha, y de qué manera la serie, se pone contra las cuerdas, el equipo de la urana, de momento, empieza la serie muy bien, el equipo de Bisons, 2-0 de momento, en el marcador global. Hasta esta última teamfight, iba el Barça igualado, incluso por delante, en el marcador de oro, han buscado el buen bocón, como se va a développer, las cuerdas. Gramado en los ojos,